¿Se acuerda a ti en algo familiar este tipo de situación o no es el caso? La verdad es que... Te asesoraron de otra manera, básicamente. Obviamente yo sé que íbamos a tocar el tema, ¿no? Y la verdad es que llevo pensando en la respuesta no sé cuántas horas ya, la verdad, porque me gusta ser políticamente correcto, ¿no? En fin, esta... su verdad, por supuesto, es completamente cierta, ¿no? Pero, hombre, eso se hubiese evitado como es natural, se hubiese estado con un gestor en condiciones, ¿no? Pero estuvisteis bien asesorados. Porque de repente, no digo de la nada, digo del anonimato, cada uno con su vida, os llega una fama, un dinero, un trabajo, todo de golpe que supongo que costó mucho gestionar. De hecho, Rosa nos lo contó con toda su sinceridad. ¿Tú sufriste eso también? ¿Sufriste el no saber gestionar todo aquello? ¿Tú sabes lo que pasa? Que a mí me pilló también con otra edad, ¿sabes? Y aparte, después cada uno cuenta la película según le ha ido, ¿sabes? Dos personas ven la misma película a la misma hora, a la misma tarde, y uno te va a contar una versión y otro te va a contar otra. Es que la vida es así, ¿no? Pero yo personalmente, la verdad es que a mí me fue muy bien. Y no puedo negar, ¿me entiendes lo que te digo? La mayoría de nosotros, todos veníamos de familias normales, de nivel medio. Y yo tengo compañeros que salieron de allí con un pequeño patrimonio, ¿sabes lo que te digo? Y aparte, tampoco puedes pretender ganar un concurso, obtener un concurso, y que a partir de ahí ya tengas un carnet vitalicio de cantante, de artista y tal. Quizá ella no tuvo mucha suerte, porque...